Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Señor, En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y el amor de Jesucristo, enviado por el Padre para nuestra salvación, que la iglesia recuerda a San Pedro Claver, jesuita que vino como misionero por las tierras de América y fue el gran defensor de los esclavos, sobre todo en la región de Cartagena. Vamos a darle gracias a Dios por su herencia. Vamos a pedir por todos los misioneros. Hoy también se comienzan a cumplir los primeros 100 años, o sea, se llega a los 99 y comenzamos el centenario de fundación de la Legión de María. Eucaristía, una obra de iglesia muy importante que también se realiza aquí en medio de nosotros. Nos unimos a la iglesia en Venezuela, que conmemora estos 99 años con gran alegría. Ofrecemos esta Eucaristía también por el eterno descanso de Neptalí Moncada, Ana Francisca Ramírez, Francisco Villalta, Luis Marino Rangel, Josafat Somata y Lomena Sánchez. Pedimos por la salud de Ofelia Mogollón. También seguimos pidiendo por el eterno descanso de todos los médicos, amigos, conocidos, desconocidos que han dado su vida en esta batalla por el COVID-19. También damos acción de gracias a la Santísima Trinidad, de manera especial por Javier Alfredo Cuevas Monsalve, que acaba de terminar sus estudios como para ser contador en la Universidad Católica del Táchira, que a él, a sus compañeros, Dios los bendiga. Y ahora pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, tú que has hecho crecer a la iglesia mediante el celo y los trabajos apostólicos de San Pedro Claver. Por intercesión que tu pueblo crezca siempre en la fe y la santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios. Dios. Amén. Lectura a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, en cuanto a los jóvenes no casados, no he recibido ningún mandamiento del Señor, pero les voy a dar un consejo, pues por la misericordia del Señor, soy digno de confianza. Yo opino que en vista de las dificultades de esta vida, lo conveniente es que cada uno se quede como está. Si estás casado, no te casas. Eres soltero, no te casas. Pero si te casas, no haces mal. Si una joven se casa, tampoco hace mal. Sin embargo, Los que se casan sufren en esta vida muchas atribulaciones que yo quisiera evitarles. Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta. Por tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. Los que sufren como si no sufrieran. Los que están alegres como si no estuvieran alegres. Los que compran como si no compraran. Los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él. Porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. El Rey está prendado de tu belleza. El Rey está prendado de tu belleza. Escucha, hija. Mira y pon atención. Olvida a tu pueblo y la casa paterna. El Rey está prendado de tu belleza. Ríndele homenaje porque Él es tu Señor. El Rey está prendado de tu belleza. Con todos los honores, entra la princesa, vestida de oro y brocados, y es conducida hasta el Rey. Un cortejo de doncella la acompaña. El Rey está prendado de tu belleza. Entre alegría y regocijo, van entrando en el Palacio Real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. El Rey está prendado de tu belleza. Palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús, el Evangelio de Mateo y de Marcos nos presentan a nosotros el tema de las bienaventuranzas. En el caso de San Mateo, nos lo presenta en el marco de una gran enseñanza de Jesús. San Mateo es como el retrato de lo que un creyente debe tener y debe realizar para identificarse con Cristo. San Lucas utiliza menos números de bienaventuranza, lo cual no significa que descalifique las otras, pero lo hace también en un marco como de contradicción. Los que son felices y aquellos que corren el riesgo de no entrar en la plenitud de la felicidad. Felices ustedes los pobres, felices los que ahora tienen hambre y felices los que lloran porque al fin reirán. Felices cuando los insulten y los persiguen, pues así como trataron a sus padres en el desierto, los van a tratar a ustedes también, pero van a alcanzar la plenitud. Alegría, que significa eso, plenitud, crecimiento y sobre todo, encuentro con el Señor. Y aquí el evangelista, cuando presenta las bienaventuranzas en boca de Jesús, hace una cosa bien simpática porque no utiliza el lenguaje que podría utilizar la gente del mundo. Nosotros a veces escuchamos y ojalá que nunca caigamos en eso. Como a veces cuando alguien ofende a otro o cuando no está de acuerdo con otro o se molesta con otro, empieza a insultarlo. Maldito fulano de tal, maldita tal situación, maldita tal cosa. Cuando de nuestra palabra nunca debe salir ninguna maldición. Que maldición significa quitarle la bendición, la fuerza de Dios a algo, a alguien. Pero el evangelio nos dice a nosotros, frente a aquellos que no cumplen con las bienaventuranzas, que dice el Señor, ¡ay de ustedes! Porque si no se convierten, pues no serán saciados, no tendrá a quien les consuelen, llorarán de pena, porque ahorita es cuando ustedes andan buscando su consuelo. Entonces, las bienaventuranzas están seguidas no de maldiciones ni de malos deseos, sino de advertencias. Felices los pobres, pero hay de ustedes los que se enriquecen, no solamente con cosas materiales, sino cuando se apegan a las cosas, incluso a los afectos, incluso aquellas cosas que pueden impedir una libertad. Felices los que lloran, porque van a, al final reirán, ¡ay, pero ay! y si ustedes no lo hacen, van a llorar de pena porque les va a tocar, no la plenitud, sino lo contrario, la perdición. Hay de ustedes los que se hartan y no son felices porque viven en la estrechez buscando llenarse, porque ahora estarán ustedes saciados, pero cuando les toque, recuerden el ejemplo de la parábola del rico Epulón, ¿no? que van a estar pidiendo misericordia. Felices ustedes cuando los persigan, pero hay de ustedes y los alaban y buscan alabanzas y buscan esto y buscan aquello. O sea que el Señor con este texto que hemos escuchado, lo que nos está poniendo es hay dos caminos, o el de la bienaventuranza o el de la posibilidad de no ganar la bienaventuranza eterna. Y por eso el Señor le dice como advertencia, hay de ustedes, no los está maldiciendo, no los está condenando, sino que les está diciendo conviértanse, cambien, mejoren, sean felices. Hoy nosotros celebramos la fiesta también de un hombre que supo vivir la felicidad en medio de las estrecheces y en la defensa de los esclavos negros de América, particularmente en Canadá. Y este es un ejemplo de lo que significa ser feliz. Hubiera podido no complicarse la vida haciendo cosas buenas y sin embargo se puso a defender a aquellos que no tenían quien los defendiera. Y su ejemplo pues dio frutos de salvación para muchos aún hoy. Nosotros celebramos hoy la Eucaristía y al compartir el plan de la palabra y el plan de la Eucaristía pues formamos parte del grupo de los que dicen felices, los pobres felices, los que tienen necesidad de mí. porque serán saciados. Pero nos advierte el Señor cuidado, hay de ustedes si hacen lo contrario. Pero como el Señor nos da su gracia y nos da su fuerza, nosotros estamos seguros que con la intercesión de San Pedro Claver podemos estar en el grupo de los que somos felices. Felices, llenos de Dios, felices porque llenamos a otros de Dios. Pero hay de nosotros si esto no lo hacemos. Es preferible estar del lado de aquellos que gozan de la verdadera felicidad, no la rumba del mundo, no el mundo con sus ruidos o con sus criterios, sino aquel que pone su confianza en la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga y nos dé la gracia de poder experimentar eso de ser felices porque estamos unidos a Dios. Amén. Pedimos a Dios ahora por intercesión de San Pedro Claver, por nuestra iglesia en el mundo y en América Latina, para que siempre esté al lado de los más pobres, de los más necesitados, de los esclavizados, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Legión de María, que desde hace 99 años hace un tremendo trabajo apostólico en todos nuestros países, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor siga bendiciendo con frutos espirituales a todos los que trabajan en el nombre del Señor desde la Legión de María, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Vamos a pedir también por todos los que sufren, los que sienten necesidad de ser acompañados porque nadie los entiende, los abandonan o los desprecian, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nuestros médicos, por el personal de salud, por todos aquellos que buscan hacer siempre el bien, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que prefieren vivir con los criterios del mundo en el pecado y alejados de Dios para que se conviertan, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que hoy confían en nuestras oraciones, en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los difuntos, especialmente los que recomendamos hoy, por los médicos que han muerto, por todos aquellos que han sufrido la muerte a causa de la injusticia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Nos alegramos, Señor, porque Tú estás con nosotros y porque podemos actuar en nombre de Tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Recibe nuestros dones, Dios del universo, que en este misterioso encuentro con Tu Hijo te ofrecemos este pan que Tú nos das. Transformalo en Ti, Señor. Amén. 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 Infinita fuente de la vida. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos hermanos a Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nosotros. Darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pedro Claver, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos ahora el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Hosanna, Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos, el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Nectalí, Ana Francisca, Francisco, Luis Marino, Josafat, Filomena, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, San Pedro Claver, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que estamos llamados a vivir la felicidad del encuentro con Dios Padre, podemos decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo esté con todos ustedes. Y como a tu Espíritu. Danos la paz, Danos la paz, Danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Amén. Oramos. Oramos. Diciendo, Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana, pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos, siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu malísimo corazón y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres alegrino en nuestras montañas y valles andinos y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús, te decimos quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre y con la permanente asistencia del Espíritu Santo Consolador haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en la circunstancia del Espíritu Santo nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre para que la senda tu luz ilumine y al andar nos valiente de amor. Amén. Tú has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Junto a ti Buscaré otro mar Oremos Señor Dios Señor Dios nuestro Que los sacramentos recibidos Fortalezcan en nosotros la fe Que nos legó la predicación de los apóstoles Y conservó con su suelo Tu siervo San Pedro Claver Por Jesucristo nuestro Señor Oramos Por todos los miembros de la Legión de María De una manera particular Cuando celebran sus 99 años de haber comenzado esta tarea Recordamos a todos aquellos que se unen a nosotros Confiando en nuestra oración En especial Los que han ido terminando sus carreras en la universidad Que Dios los bendiga Por eso le decimos a la Virgen por ellos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descenda sobre ustedes Les acompaña y les proteja siempre A seguir viviendo La alegría de las bienaventuranzas Podemos ir en paz Feliz día para todos Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Santa María